Hola que tal, aquí el titanperexeno con la décima parte de este video Décima parte, ya no hemos avanzado mucho verdad Bueno, quedamos unos cuantos cuartos después de haber matado el grifo y... Seguimos En la parte pasada les contaba una anécdota de un... Con una persona que tiene sus formas... Sí, tiene razón La refina que tiene... No, no, es mejor los cuales traigo Vamos a ver si van a funcionar ¿Y? ¡No! 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 No, no, no... ¡No! ¡No! El titanperexeno! Todo oscuro maldito Es raro que... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si solo pudieras transformar en mist ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!